Lo primero, por eso, quiero destacar también que hemos sabido mantener al día de hoy ese mismo clima de cordialidad y cooperación institucional en la Junta de Seguridad de Cataluña. Esa actitud y la hospitalidad es algo que quiero agradecer, como lo he hecho ahora, tanto al presidente como al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña. Creo que, a la vista de lo que ha ocurrido esta mañana, no me equivoco, si afirmo que con el tiempo y superando obstáculos que creo que todos podíais conocer, hemos sabido construir en estos años un modelo de cooperación y coordinación institucional satisfactorio. Me atrevería a decir incluso que ejemplar. Hemos sabido tejer una red de coordinación policial útil y eficaz para garantizar la seguridad y protección de todos los ciudadanos de Cataluña, que es lo único que debe preocuparnos y es lo único, por lo tanto, que nos ocupa. La coordinación es absoluta, perfecta, en un marco de confianza y lealtad máximo que, vuelvo a decir, quiero agradecer. La buena prueba de ello es que estoy compareciendo en el Palau de la Generalitat. Creo que eso es una prueba de esa tola.